Yo sé que mi cariño y el tuyo se han unido Para siempre adorarnos con todo el corazón Si acaso me faltara mi vida moriría Como se muere el día al ocultarse el sol No me dejes vida mía, no me dejes te lo ruego Mira que sin ti no puedo vivir un momento más Nuestras almas se han unido por las leyes del destino Para seguir un camino llamado felicidad No me dejes vida mía No me dejes te lo ruego Mira que sin ti no puedo vivir un momento más Nuestras almas se han unido por las leyes del destino Para seguir un camino llamado felicidad No me dejes vida mía